Este, Emanuel, si nos Ok, está bien ¿Me escuchan bien? Eh, sí Ok, amadísimo Padre, gracias le queremos dar, Señor, en esta tarde por el privilegio de estar con vida, Señor queremos poner este tiempo en sus manos, Señor que este devocional sea poderoso para nuestra vida, Señor porque su palabra nos intruye, nos anima y nos corrige siempre, Dios ayúdenos a aceptarla con mucha humildad de nuestros corazones y que sea edificante, Señor, gracias por los hermanos que hacen posible este tiempo increíble y a la tecnología también, Señor le agradecemos tanto, en el nombre de Cristo Jesús oramos, amén Amén Antes de pasar este que Jan Basilio tome para dar la oración, quisiera dar una introducción de Jan Basilio Jan Basilio, tuve el privilegio de verlo por lo menos la semana pasada cuando estuvimos con Keith Cummins, que nos dio un mensaje en inglés, Keith Cummins y Jan Basilio nos cerró con una oración poderosa Jan Basilio trabaja con Keith Cummins en el proyecto de los 40 días el libro de los 40 días de oración también Jan Basilio dirige un hogar-iglesia que está en Washington, Carolina del Norte está casado con tres niños su enfoque es servir a los indigentes en su comunidad démosle nuestra completa atención por favor a nuestro hermano y yo creo que se lo voy a pasar a él hoy para que comience su lección hay que abrir el corazón a él, amén Amén muchas gracias Jesús por esta introducción increíble y otra vez gracias a Clint y a todos los líderes en realidad de la iglesia en Dallas que me han dado la oportunidad de compartir con ustedes esta noche para mí es un gran privilegio yo sé que mucha gente dice eso cuando están, cuando yo he sido un predicador por más de 22, 23 años ya y cada vez que un predicador nuevo predica a un grupo de personas eso es nuestra norma de decir eso de usar palabras que describe cómo nos sentimos y a veces las palabras no son lo suficiente para en realidad compartir el deseo tan grande de querer comunicar que para nosotros, para mí en particular esta noche es un gran privilegio es un gran honor de poder hablar con ustedes especialmente poder predicar en español una de las cosas que Kit y yo y voy a hablar un poco sobre nuestra relación en un momento pero Kit y yo estamos dedicados a querer ser mejor en poder compartir la palabra de Dios en los dos idiomas de inglés y en español tanto hispanos en Estados Unidos tanto hispanos en nuestras iglesias y yo sé que en realidad no hemos hecho un buen trabajo en predicar la palabra de Dios en los dos idiomas como debemos claro, los americanos nuestros hermanos queridos han hecho lo mejor que ellos saben hacer en la traducción y buscar personas que puedan tal vez traducir mientras están predicando en inglés pero es bien diferente yo creo que ustedes lo saben cuando tú lees tu Biblia en español cuando tú escuchas la predica en español es diferente y tiene mucho valor yo nací en Estados Unidos yo me crié en Nueva Jersey hasta los 10 años y a los 10 años Dios tenía un plan antes de yo ser discípulo mis padres no eran discípulos pero de entre 10 y a 16 años tuve la gran oportunidad de vivir en la República Dominicana donde ahí fue que aprendí a hablar el español y por eso Dios me utilizó ya cuando me bauticé a los 22 años en la iglesia de poder usar este talento este regalo que Dios me ha dado de poder hablar español y aunque a veces yo digo que a mí se me olvidan las palabras ¿verdad? porque estamos viviendo en Estados Unidos y hablamos más el inglés que en español aún en mi propia casa tengo que confesarme que con mis hijos a veces es más fácil hablarles en inglés que en español pero para mí es un yo deseo siempre mantener mi lengua natal porque eso era las primeras palabras que hablaron mis padres conmigo fue en español y de poder compartir la palabra es algo tan es un gran privilegio entonces quisiera que ustedes que esté bien claro para ustedes que para mí esta noche espero y yo sé que Dios va a hacer su cosa en animarlos y tal vez que yo comparta algo que le llegue a ustedes en su espíritu pero desde un principio te quiero dar las gracias a ustedes por ser tan atento de ser la iglesia sé que ustedes son en Dallas de tener líderes como tienen ustedes en Dallas que lo quiere tanto que me ha dado la oportunidad de poder compartir con ustedes un poco de mi historia y mi deseo que esta noche que en realidad transforme tu caminar con Dios no por lo que yo tengo que decir sino por lo que Dios tiene que decir amén amén así es amén amén bueno primeramente yo sé que hice una pequeña introducción sobre quién soy y de dónde vengo pero esta noche quisiera que fuera una oportunidad de poder compartir un poco de mi historia o sea mi vida y yo sé que cuando comparto mi historia con diferentes personas hermanos en la iglesia o personas que no conozco no quiero proyectar que mi vida ha sido algo tan difícil que no se compara con cualquier otra persona tal vez hay personas en que yo estoy hablando y compartiendo que me diría a mí que sus vidas han sido aún más difíciles de lo que yo estoy compartiendo pero esta es mi historia y es parte de las dificultades que Dios me ha dado de las cosas difíciles que voy a compartir y hay cosas muy buenas que Dios ha compartido que ha sido parte de mi historia y una de las razones del por qué yo estoy haciendo la clase como la estoy haciendo esta noche es para que lo anime a ustedes de que si no están acostumbrados de compartir tu historia con la gente que lo que yo quiero animarlos y lo quiero retar que desarrollen su historia o sea tu historia personal es tan importante que es único y Dios lo ha creado a ustedes cada uno de ustedes para que tu historia sea una influencia a quien Dios ponga enfrente de ustedes entonces lo que voy a compartir es mi historia pero también quiero que sea un ejemplo para ustedes para animarlos para que compartan su historia porque ustedes y todos nosotros somos una extensión de la historia de la Biblia o sea nunca nunca quiero que ustedes vean la Biblia y digan wow esas historias que pasaron en la Biblia que no pueden pasar en el día de hoy te comento que Dios no ha terminado en decir su historia con sus vidas entonces esta noche Dios me ha dado la oportunidad de compartir la mía pero no es porque el mío es más importante que el suyo sino que quiero que recuerden tal vez mientras estoy compartiendo parte de tu historia para que lo puedas compartir y desarrollar de una forma que ayude mucho a la gente amén amén ya esa es mi introducción ahora a la clase abran su Biblia Ezequiel capítulo 37 y solo quiero que estén abiertos a esa escritura y algunos de ustedes si han leído la Biblia en el pasado y conocen su Biblia este es un cuento de la Biblia muy conocida y es los huesos secos y voy a hablar sobre eso en un poquito sobre los mis huesos secos y lo voy a hacer de una forma como si fuera una carta pero te quiero compartir de mi vida de que yo nací en el 76 tengo voy a cumplir 46 años y soy hijo de dominicanos inmigrantes que vinieron a este país cuando ellos tenían mis padres no estaban casados en el momento se conocieron en Nueva York y ellos tenían más o menos papi tenía 19 años cuando vino a este país mi mamá tenía 16 se conocieron se casaron hicieron lo que muchos inmigrantes hacen cuando vienen a este país muchos de ustedes lo hicieron o sus padres lo hicieron vinieron a este país con un sueño ¿verdad? y el sueño del inmigrante especialmente del hispano tiene que ver mucho con el trabajo somos buenos trabajadores la mayoría de nosotros hemos venido a este país y sabemos que aún sin poder hablar el idioma tenemos esta estrategia mental de que tenemos que mejorarnos a través del trabajo fuerte y eso fue lo que lo que yo conocí en mi mente y en mi vida como algo común y corriente que si yo quiero cualquier cosa en la vida tengo que trabajar fuerte esa fue la semilla que me dejó mis padres desafortunadamente mis padres el matrimonio de mis padres no era espiritual ellos se criaron en un ambiente donde Dios no era el primero en su vida aunque fueron a la iglesia a veces se criaron yendo a iglesia católica yo fui a la iglesia católica varias veces estudié una escuela católica pero en realidad nunca aprendí mucho de Dios en esos tiempos sino que estaba en un ambiente donde se hablaba de Cristo y si ustedes tienen unos antepasados de que son católicos entiende lo que quiero decir mi esposa se crió pentecostal que es totalmente diferente y yo no sabía del mundo pentecostal hasta que la conocí a ella pero cuando me crié con ellos con mis padres lo que yo veía era que trabajaban fuerte nunca lo veía porque estaban trabajando tanto y nunca en realidad me faltaba nada o sea yo no pasé hambre ni pasé sed y siempre tenía hogar y techo en mi casa pero no tenía mis padres y me crié bien solo o sea me sentía bien solo tanto que a los 12 años yo oré en un cumpleaños yo le pedí a Dios en mi oración fue como un pedido y una oración en ese momento de que yo pudiera encontrar un día una mujer que me amara con todo su corazón y vivir como una familia como lo que yo veía en la televisión porque había muchos tú sabes muchas o telenovelas o diferentes programas en Estados Unidos aquí donde yo veía lo que parecía una buena familia The Cosby Show si ustedes conocen The Cosby Show o The Brady Bunch estos eran los programas que yo veía y decía wow un día yo quiero una familia así y te digo que mi vida fue tan fuerte el querer tener una familia así que esos eran mis deseos yo creo que cada cumpleaños después de los 12 años 13 años 14 años yo pedía la misma cosa porque ya cuando llegué a los 17 años mi padre se divorciaron o sea lo que yo vi en toda mi vida en mi casa eran padres bien trabajadores y padres que no se querían o sea se peleaban se decían de todo nunca fue algo físico en mi casa no había peleas físicas pero verbal malas palabras era bien difícil como hijo ver a mis padres pelear tanto tanto que me afectaba porque yo pensé que tal vez era yo la persona que estaba causando este problema porque me recuerdo un día que no veía a mi papá mucho porque mi papá manejaba camiones en ese tiempo él se retiró ya es jubilado ya tiene 73 años y se jubiló hace unos años atrás pero cuando me estaba criando como niño nunca veía a mi papá y un día me levanté en la mañana en la madrugada levanté a mi mamá mi papá no estaba y yo le decía le pregunté a mi mamá le dije mami dónde está papi y ella dice qué está pasando con papi y dice papi tu papá estás trabajando y estás trabajando tanto porque él te quiere a ti tanto y qué hace un niño con eso en ese tiempo lo que yo pensé es wow yo tengo que ser un buen niño porque mi papá trabaja tanto que tanto que no lo veo y me crié como quien dice sin padre y eso creó una culpabilidad en mí yo no sabía que me estaba afectando en ese tiempo ni sabía que me iba a afectar a los 46 años que tengo ahora que te lo puedo contar con más tiempo de cómo me ha afectado tal vez no da tiempo al final de poder decirte cómo eso me ha afectado aún con mis propios hijos pero te cuento todo eso es porque yo en ese en ese momento me recuerdo que eso fue uno que está bien marcado en mi vida que yo pensé yo tengo que trabajar aún más fuerte que mis padres para que ellos no tengan que trabajar tan fuerte por mí entonces esa presión me lo puse yo encima pensando que la solución de mi vida es trabajar más fuerte que mi mamá y mi papá el sueño de mi mamá y mi papá cuando vinieron a este país y se casaron y tuvieron hijos era que yo fuera un médico o un abogado o alguien que haga mucho mucho dinero para que ellos no tengan que trabajar ni un día más qué pena porque cuando yo estudié y estudié rayos X y tal vez duré más o menos menos de un año y empecé a trabajar para la iglesia después de un año como ministro y pasé tengo casi más de 20 años trabajando o tiempo completo para la iglesia de una forma u otra soy evangelista fui nombrado como evangelista en la iglesia y tú sabes nuestra confraternidad de iglesias los ministros no ganan mucho dinero y especialmente mis padres saben eso porque me han tenido que ayudar durante los años para comprar carro para comprar casa casi todos los gastos grandes que yo he tenido mis padres me han tenido que ayudar y todo eso me afectó a mí emocionalmente espiritualmente como discípulo te lo cuento y no es que yo me siento culpable de que he escogido ser discípulo sino que me ha afectado mi relación con ellos y aún mi relación con Dios hasta un punto porque en todo este tiempo que yo he aprendido desde un principio que tengo que trabajar fuerte eso lo hizo también en la iglesia de trabajar bien fuerte para ser espiritual de leer mi Biblia de conocer mi Biblia yo quería ser tan bueno en predicar en inglés que tenía que hacerlo también en español yo quería si había una misión yo quería ir yo he ido a Bolivia me he mudado más de 15 veces en 14 años de casado para la iglesia para el reino de Dios he trabajado en todos los ministerios he predicado y he dirigido ministerios de alabanza ministerios de solteros ministerios de universitarios ministerios de adolescentes ministerios de casados lo único que no he dirigido son los ministerios de los mayores de edad porque no he llegado a esa edad todavía pero me imagino que un día tal vez Dios me da esa oportunidad esa oportunidad de poder servir a nuestros hermanos de 70, 80, 90 años cuando me llegue ya sí es que llego a esa edad pero te cuento todo eso porque mi enfoque siempre ha sido de trabajar fuerte y eso lo aprendí de mis padres el escoger ser discípulo lo aprendí de mis padres aunque ellos no lo entienden mis padres no son discípulos ellos han venido a la iglesia han podido escucharme predicar han dicho muchas cosas muy bonitas de mí pero siempre tienen tú sabes atrás de su mente de que wow mi hijo si hubiera escogido ser médico o alguien que gana mucha plata mucho dinero no tuvieran la situación en que está y te digo y te cuento con mucha sinceridad con mucha sinceridad le cuento de que yo no cambiaría nada de lo que he pasado en mi vida porque cuando mis padres se divorciaron a mis 17 años tenían casado casi 18 años yo tengo ya voy a cumplir más de hoy estamos en el 22 este año cumplimos 22 años de casado mi esposa y yo como discípulos con tres hijos que son todos adolescentes y son discípulos y nunca en nuestro matrimonio hemos hablado de divorcio nunca hemos hablado de mis hijos no tienen ningún tipo de temores que yo me crié con los temores que yo tenía de mis padres del dolor que yo veía y que sentía y que todavía siento y yo no digo eso para decir wow mira que excelente ha sido John John es perfecto honestamente a venir a la iglesia yo no fui excelente en todo yo no trabajé lo suficiente fuerte al ser bautizado cuando yo primero me bauticé los primeros seis meses como discípulo yo fui inmoral tres veces con dos diferentes mujeres fuera de la iglesia y en esos tiempos cuando yo reflexiono y pienso de esos primeros seis meses yo digo wow en esos tiempos ellos me pudieron votar de la iglesia en realidad o sea ese tipo de patrón que yo tenía en pecado era para que me votaran de la iglesia y lo que Dios hizo fue algo increíble fue enseñarme la misericordia que yo necesitaba en ese momento para arrepentirme la gracia del Señor y después de esos seis meses te cuento que nunca fui inmoral después de eso no he sido inmoral he tenido un matrimonio ejemplar y no porque yo lo he hecho todo solo sino porque he tenido una comunidad de hermanos y hermanas que me han amado que me han retado que me han enseñado la Biblia que han caminado conmigo que me han ayudado a escoger buenas decisiones porque Kit lo dice siempre y voy a hablar un poco sobre nuestra amistad Kit si tú has escuchado cualquier clase de él él te ha dicho cómo él lo ha hecho todo mal y todas las cosas malas que ha hecho en su caminar con Dios y cómo ha llegado donde está por las malas decisiones pero que Dios se sujetó de él y lo ayudó y yo le digo a ustedes de que él siempre comenta con los americanos le dice John es un mejor discípulo que yo él lo hizo todo correcto y yo siempre yo siempre muevo mi cabeza y yo no lo hice todo correcto hermano tal vez he hecho un par de cosas que tú no has hecho en tu caminar con Dios pero definitivamente que ha sido una lucha para mí porque cuando uno trata de trabajar fuertemente en la iglesia como uno lo hace en el mundo uno llega a un punto donde no tiene lo suficiente donde se acaba como quien dice la gasolina de cómo caminar con Dios y yo no sé si ustedes se pueden identificar con algo que he compartido hasta este punto de que a veces estamos tratando tan fuertemente de ser un buen discípulo que no tenemos espacio para el Espíritu Santo trabajar no tenemos espacio para que Dios haga sus obras y sus milagros y por eso me encanta este libro de 40 días de oración porque en realidad ha renovado en mí mi corazón de no trabajar tan fuerte donde estoy dejando a Dios atrás yo no sé si te identificas de que a veces escuchamos la palabra de Dios y decimos wow yo sé lo que tengo que hacer y nos ponemos y nos bajamos fuertemente a hacer el trabajo de Dios nos levantamos en la mañana oramos leemos la Biblia lo memorizamos traemos gente a la iglesia estudiamos la Biblia con la gente estamos haciendo todo lo correcto y al final del día te sientes vacío todavía como que como que hace falta algo estás orando tal vez por algo que tú quieres que Dios haga para tu vida una novia o tu matrimonio que se mejore o que tus hijos regresen a Dios o que tu vecino que pueda ser un discípulo y no está sucediendo o tal vez tú tienes alguien en tu familia que está enfermo que tiene cáncer que tiene el COVID que está pasando por algo bien difícil y tú dices Dios ayúdalo con su problema mental que tal vez que tal vez tiene en mi familia y en la familia de mi esposa tenemos enfermedades mentales o sea que ha afectado como yo me crié y también como se crió mi esposa y son cosas que no se pueden arreglar con una pastillita o con una oración o con la palabra de Dios no se arreglan porque es químico entonces son luchas que decimos a veces a Dios pero Dios yo estoy haciendo todo lo correcto porque tú no cambias esto y para mí ha sido una verdadera lucha de que casi por más de 15 años los primeros 15 años en mi fe con Dios en mi caminar con Dios y sirviendo la iglesia yo hice todo lo correcto menos los primeros 6 meses que empecé pero después de ahí todo correcto o sea dando mi corazón sacrificando mis finanzas yendo donde quiera o sea cada rato mudando mi familia mi pobre esposa yo le digo a todos los hermanos ora por mi esposa porque en realidad no sabemos si Dios me tiene aquí por un mes y después nos vamos a mudar a otro lugar la pobre me ha seguido donde quiera porque tiene una fe más grande que la mía pero le cuento todo eso porque a veces hermanos nosotros trabajamos tan fuerte porque está en nuestra en nuestra herencia como hispanos de que llegamos a un país donde a veces no nos aceptan gracias a Dios a nuestra iglesia pero fuera de la iglesia yo creo que me identifico con ustedes donde nos ven como como si fuéramos imprudentes como que no no merecemos estar en este país y cuántos hispanos no trabajaron para que este país sea lo que es y yo no digo eso para echar leña al hermano la hermana que se siente ya traumatizado para por el americano por las cosas que dicen los republicanos y los demócratas no es eso lo que quiero es poner enfrente de ustedes la realidad de que nosotros tenemos en nuestra en nuestro ser como hispano el trabajar fuerte y yo le estoy diciendo a ustedes esta noche de que el trabajar fuerte espiritualmente a veces nos lleva a un punto donde no podemos más donde nos sentimos tan lejos de Dios donde donde a veces nos enojamos aún mismo con Dios fue más o menos en el 2000 que te cuento fue en el 2000 pensándolo bien 2009 estuve en Carolina del Norte llegué en el 2009 hasta el 2013 más o menos en el 2010 te cuento estaba trabajando más de dos tres trabajos casi 70 horas a la semana antes de eso estaba trabajando en San Diego y las finanzas se acabaron para los ministros porque había un un housing market que crash verdad las casas en ese tiempo los precios subieron muchísimo mucha gente perdieron su trabajo en San Diego entonces me pidieron a mí como uno de los ministros que si pudiera buscar otro trabajo por mientras tanto solamente un año porque como yo tenía como yo estudié rayos X estaba buscando tal vez otro trabajo para que las finanzas lleguen a un punto donde podemos todos a a seguir en el ministerio pero sin las finanzas de la iglesia apoyando a mi familia que pasa con eso que busqué por un año honestamente en San Diego quedarme allá con mi familia vivíamos en Nueva Jersey nos mudamos a San Diego y ese era el lugar que yo digo wow se me parece a la República Dominicana me voy a quedar aquí este va a ser el lugar donde voy a criar mi familia y tal vez traer a mis padres pero después de un año de buscar trabajo y no ser pagado por la iglesia porque no tenía las finanzas me tuve que buscar otro lugar y llegué a Carolina del Norte después de buscar en muchos otros estados trabajo y ya cuando llegué a Carolina del Norte tampoco tenía trabajo sino que vine en ese tiempo porque un hermano una familia muy querida de nosotros de la iglesia me invitó que nos quedáramos en su casa y fue la primera vez en mi vida donde me sentí como que no era hombre ni era padre porque yo tenía tres hijos menos de cinco años mi hija Gabriela de cinco años mi hija Ariana de tres mi hijo Alexander de un año tenía un padre que no tenía trabajo que no podía apoyar a su propia familia y me sentí menos menos que un hombre y yo me puse a pensar todos los años de trabajo que hizo mi mamá y mi papá nunca ellos tuvieron que hacer algo así pero a mí me tocó eso y eso fue en esos tiempos donde yo empecé a pensar los pensamientos que tenía que decía yo le decía a Dios en mis oraciones Dios pero yo he trabajado tanto por ti en tu iglesia he hecho tantas cosas buenas he ayudado tanta gente aquí estoy ahora sin trabajo mis hijos no tienen un padre que pueden decir que es un buen trabajador aunque yo sé que a esa edad yo no se recuerda nada pero yo estaba muy avergonzado con mi esposa y mi esposa gran apoyadora ella nunca me hizo sentir así sino que era que eso vino de mí bueno un año aquí en Carolina del Norte sí conseguí trabajo pero eran tres trabajos para apoyarnos por eso las 70 horas ¿por qué te cuento todo eso? bueno llegó un punto donde yo estaba bien bajo bien deprimido una noche que estaba trabajando salí del trabajo y estaba cansado yo sé que era un día bien oscuro y Satanás estaba listo para atacar y el ataque de Satanás esa noche fue poner en mi mente que es mejor que yo me quitara la vida que seguir viviendo yo pensé que tal vez era mejor que mi familia tuviera dinero de mi muerte a través de un seguro que había firmado que tenerme a mí porque yo pensé que que ya Dios Dios no quería utilizar y claro ustedes tienen que entender una cosa para mí hasta este punto mi vida como cristiano como discípulo era ayudar y animar a todos los hermanos que fueran al servicio que leyera su Biblia y estaba predicando todos los domingos y compartiendo la palabra de Dios todas las cosas que Dios estaba haciendo y ahora yo estaba era trabajando tantas horas que ni llegaba a la iglesia los domingos porque trabajando en medicina en Rayo X yo tenía que trabajar domingos tenía que trabajar miércoles en la noche y no me estaban pagando lo suficiente para apoyar una familia de cinco pero llegué a ese punto bajo donde hice la pregunta en oración a Dios y Dios me habló a mí en mi corazón y lo que Dios me dijo a mí fue John yo sé que tú quieres hacer tantas cosas para mí pero soy yo el suficiente para ti y honestamente esa noche yo me di cuenta que yo la respuesta a esa pregunta era que Dios no era lo suficiente para mí y yo quería todas las actividades para compartir al mundo entero y la iglesia entera cuánto Dios ha sido bueno para mí y no era suficiente Dios Él solo y yo quiero decirte que no es malo hacer las cosas que Dios nos llama a hacer o sea leer tu Biblia compartir tu palabra la palabra con otras personas estudiar la Biblia esas no son cosas malas pero cuando Dios no es el centro de todo de lo que tú haces nosotros no perdemos y yo me perdí en ese momento fue en ese tiempo donde yo conocí a Kit yo había escuchado uno de los sermones de él lo llamé por teléfono porque él tenía siempre siempre lo ha tenido su teléfono en todos los libros que era escrito básicamente invitando cualquiera que lo llamara y cuando yo lo llamé por primera vez él escogió el teléfono y se pasó más o menos media hora una hora hablando conmigo y yo no sentí para nada que él no quería hablar conmigo o sea él fue tan tierno conmigo me enseñó tanta compasión me compartió su historia y de ese tiempo hasta ahora hemos crecido en nuestra amistad y lo quiero tanto es mi mejor amigo tanto que Dios Dios nos unió a nosotros dos tanto que tenemos el mismo fecha de nacimiento abril 22 él tiene 12 años un poco más mayor que yo pero compartimos el mismo cumpleaños pero desde entonces te comento hermanos de que Dios me ayudó a entender varias cosas de mi persona una uno primordial que yo aprendí es que Dios tiene que ser lo suficiente tú sabes ustedes están en un proyecto ojalá todos tienen este libro 40 días de oración si lo tienen en inglés o en español parte de leer este libro y parte del proceso que Dios nos está tratando de ayudar a todos nosotros es que él es lo suficiente yo sé yo sé que Dios va a trabajar en esas oraciones que tú tienes escritas la específica que tú tienes escritas y sea y mira si yo te cuento ahora mismo yo hago la lista de todas las oraciones que él ha respondido con sí necesitara tal vez una hora o dos más para poder compartir esas cosas tal vez te comparta te comparta una al final que empezó con Dallas porque yo empecé haciendo otra vez los 40 días de oraciones con ustedes estoy en día 19 con ustedes entonces pero yo tengo mi lista el proceso como dije de poner a Dios primero fue lo primero que aprendí y segundo lo que aprendí es la importancia de la comunidad de tener hermanos y hermanas tan cerca de mi vida donde ellos entienden y ven mi corazón que puedo compartir las cosas oscuras yo sé que en estos tiempos de COVID y es tiempo de divididos que tenemos que no estamos ni reuniendo personalmente Satanás quiere dividirnos pero tenemos que usar estos medios tenemos que usar el teléfono el texto Kitty y yo vivimos en dos estados diferentes él vive en Georgia yo vivo en Carolina del Norte y sin falta nos estamos comunicando toda la semana por lo menos tres veces a la semana nos comunicamos y estamos hablando orando confesando pecados estamos soñando juntos antes aún de este proyecto de trabajar con él yo empecé con 40 días de oración con él en noviembre del año pasado pero tenemos más de casi un año hablando y orando y ayudándonos espiritualmente y hermanos nosotros necesitamos siempre poner a Dios primero que eso sea el deseo más profundo que queremos de caminar con él de entender su corazón de escuchar el deseo de él y segundo de tener la comunidad alrededor de nosotros que nos va a ayudar en tiempos de huesos secos déjame leer esta escritura y voy a compartir un poco más sobre esta escritura y después para darnos tiempo para preguntas y tal vez compartir un poco más entre nosotros quiero darle tiempo para preguntas y respuestas pero en Ezequiel capítulo 37 en versículo 1 y estoy leyendo en el Dios habla hoy dice así el Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos el Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones los huesos cubrían el valle eran muchísimos y estaban completamente secos entonces me dijo ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? qué pregunta yo le respondí Señor sólo tú lo sabes entonces el Señor me dijo habla en mi nombre a estos huesos diles huesos secos escuchen este mensaje del Señor el Señor les dice voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan les pondré tendones los rellenaré de carne los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor yo les hablé como Él me lo había ordenado y mientras les hablaba oí un ruido era un terremoto y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros y vi que sobre ellos aparecían tendones y carne y que se cubrían de piel pero no tenían aliento de vida entonces el Señor me dijo habla en mi nombre al aliento de vida y dile así dice el Señor aliento de vida ven de los cuatro puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos yo hablé en nombre del Señor como me lo ordenó y el aliento de vida vino y entró en ellos y ellos revivieron y se pusieron de pie eran tantos que formaban un ejército inmenso te cuento hermanos esta es una de las escrituras más favoritas para mí en la Biblia yo llamo este mensaje de esta noche querido huesos secos como si estuviera escribiendo una carta querido huesos secos esta historia es de el cuerpo y el pueblo de Israel y el pueblo de Israel sentían muertos estaban desconectados de Dios y Dios quería revivir sus vidas y para mí en mi vida yo sé que ellos llegaron donde ellos estaban porque estaban trabajando sin Dios los esfuerzos que nosotros hacemos a veces aún en la iglesia lo hacemos tanto que lo que nos hace falta es hablar en el nombre de Dios y no es solamente decir la palabra en el nombre de Dios sino que caminar con él caminar tan acerca de él donde podemos escuchar sus órdenes y para mí esto entra sobre la discusión sobre el Espíritu Santo yo no te digo que en el día de hoy te puedo decir que yo entiendo totalmente cómo funciona el Espíritu Santo pero si te digo que lo entiendo más en el día de hoy que en los primeros 18 años de como discípulo como mencioné voy a cumplir 24 años como discípulo y por 18 años yo lo intenté predicaba los mensajes sobre el Espíritu Santo sabían las escrituras pero el caminar y escuchar a Dios diariamente como lo hago en el día de hoy te digo honestamente y no estoy diciéndolo porque como yo soy un maestro o soy una persona que lo entiende todo soy el mejor en todo esto sino que yo tengo que yo tengo que decidir a no escuchar el Espíritu Santo para para que yo pueda me está diciendo diariamente sino que si yo me pongo a escuchar el Espíritu Santo como lo he estado haciendo diariamente tanto me da tantas instrucciones que no sé dónde empezar y dónde dónde parar entonces como que él me ha encaminado a mí me ha ayudado a mí a cómo entender hacer una cosa a la vez por ejemplo cuando primeramente la primera impresión que te puedo decir del Espíritu Santo que cambió mi vida totalmente fue en esos tiempos donde estaba sintiendo tan lejos de Dios tan deprimido en esos momentos y yo no sé dónde están ustedes espiritualmente me imagino que alguien aquí en esta llamada tal vez se sienta que están deprimidos que están en un tiempo bien oscuro en su caminar con Dios si usted está en ese momento este mensaje es para ustedes este ánimo es para ustedes porque en ese tiempo fue cuando Dios en realidad se apareció y me dijo cosas que en el día de hoy le doy gracias a Dios que yo estaba en ese tiempo tan oscuro en ese tiempo tan oscuro Dios en un momento sentí una impresión sobre Latinoamérica y honestamente yo no sabía qué significaba Latinoamérica yo dije bueno yo soy dominicano tal vez Dios quiere que yo regrese a mi país la iglesia en la República Dominicana no me necesitan a mí ellos tienen increíbles hermanos he ido y predicado ya varias veces pero en realidad hasta le he preguntado a los hermanos allá ustedes me necesitan allá quisiera que yo fuera ministro en esa iglesia y ustedes no John queda en Estados Unidos allá tú puedes ayudar a la gente más que nosotros aquí y no es porque no querían de mí sino que ellos saben que yo tengo otro tipo de vida entonces yo sabía que Dios no era para la República Dominicana entonces me iba a mandar y con el tiempo me mandó a la iglesia en Bolivia en la Paz Bolivia pasamos mi esposa y yo y mis tres hijos casi dos años en la Paz Bolivia y me di cuenta de que Dios tenía un plan para mí y cada vez que yo me yo hacía el espacio y el tiempo para escucharlo a él porque vivimos en un tiempo y una época una temporada de la vida donde hay tantas voces y tantas cosas que están sucediendo que no hacemos el espacio para escuchar de Dios y lo que el Espíritu quiere decirnos a nosotros por eso yo aprecio tanto estos siete pasos en 40 días de oraciones porque me ha ayudado a mí de decir cuando me levanto en la mañana la primera cosa que quiero hacer es ponerle atención a mi Dios de rodilla de pies acostado en el suelo como sea pero una posición me postro ante Dios para que yo diga Dios yo sé que tengo una lista de cosas que quiero hacer pero honestamente lo que yo quiero más que eso escuchar tu voz ayúdame a entender lo que tú quieres que yo haga no mucha gente hacen esas cosas no mucha gente hace espacio en su semana para caminar en un parque o caminar en tu vecindad para solamente orar tomar dos tres horas en un día para nada más caminar y orar a veces solamente es escuchar y nosotros como discípulos tenemos que hacer tiempo para escuchar a nuestro Dios muchos de nosotros no sabemos hacer tiempo muchos de ustedes tal vez tienen excusas demasiadas excusas para decir que no, no puedo hacer esto John, tú tal vez tienes mucho espacio mucho tiempo no, yo he tenido que trabajar para eso ya casi 20 años trabajando para la iglesia el año pasado hace dos años decidí salir de la iglesia tiempo completo para ganar menos dinero pero para tener más tiempo con mi familia y para tener más tiempo con Dios y eso ha llegado a un punto donde ahora Dios ha abierto la puerta para trabajar con los 40 días de oraciones y ayudando diferentes iglesias pero también estamos ayudando mi esposa y yo al indigente la gente que vive aquí en esta área homeless con un proyecto muy nuevo que va a iniciar mañana te digo que ha sido una de mis oraciones imposibles yo le oré a Dios que porque él me dijo que viniera a esta ciudad de Winston-Salem yo no sabía dónde estaba en el mapa tal vez ustedes no saben dónde está en el mapa yo vivía en Carolina del Norte en otra ciudad y no sabía dónde quedaba esta ciudad y Dios hace unos seis años atrás mientras mi esposa estaba en un tiempo bien grave en su salud mi esposa casi se muere en el 2017 ella tiene una enfermedad autoinmune y la llevamos al hospital en ese tiempo otro tiempo de oscuridad para mí y trabajando para la iglesia y ayudando a mucha gente yo no sabía yo no entendía por qué Dios me estaba dejando pasar por un tiempo como este y entramos a esa emergencia ese día no sabiendo que tal vez iba a salir viudo y yo entiendo de que tenemos hermanos aún tal vez aún en esta llamada donde han perdido su esposa su esposo y honestamente yo no entiendo yo no entiendo cómo mi esposa salió de esa y le doy gracias a Dios y también no entiendo los planes de Dios cuando eso sucede de otra forma y por mi corazón honestamente está corrompido por nuestros hermanos que han perdido su esposa y su esposo yo no entiendo y oro por ustedes porque porque lo probé por un poco pero no no me comparo para nada pero en ese tiempo fue cuando Dios abrió la puerta de esta ciudad de Winston-Salem y estamos aquí y ya mañana vamos a comenzar un proyecto donde vamos a tener duchas vamos a tener baños y vamos a tener vamos a tener lavadora y secadora en un en un camión donde lo vamos a llevar a diferentes lugares aquí en Winston-Salem para ayudar al indigente este nuevo ministerio que Dios ha abierto para mí para dirigir con mi esposa para ayudar a la iglesia nuestra iglesia de ser voluntarios y tener un corazón y compasión para gente que no tal vez nunca vendrá a nuestra iglesia nosotros tenemos que ser la iglesia que va donde ellos y cada uno de nosotros tenemos talentos y cosas que Dios no ha dado dones para poder ayudar a diferente tipo de personas mi biblia habla en Mateo 25 donde que lo que tienen hambre lo que tienen sed las personas que que son extranjeras los enfermos los que están en las prisiones los que están desnudos nosotros debemos de cuidarlos como discípulos porque cuando estamos cuidando a ellos estamos cuidando de Cristo entonces yo lo tomé a sí mismo como dice la biblia pero por 20 años casi más de 20 años en mi fe yo no lo tomaba así como el papel como lo decía la biblia y Dios estaba trabajando en mí en todas las dificultades de mi vida mira mi abuelita se murió en mis brazos a los 16 años cuando mis padres estaban divorciando eso fue uno de los tiempos más difíciles para mi vida porque yo me sentí culpable durante ese tiempo cuando me bauticé y todo ese pecado que me iban a botar de la iglesia eso fue un tiempo difícil con la enfermedad de mi esposa que ya lleva más de 7 años yo orando mis oraciones imposibles Dios ha respondido y me ha dicho que sí a muchas otras oraciones pero esta ha sido una que no ha respondido todavía aunque ella ha pasado en estos últimos tres meses mucho alivio pero te pido esta noche a ustedes hermanos que ore por mi esposa por su salud porque aún en el día de hoy se estaba sintiendo otra vez que se estaba enfermando entonces yo vengo contigo a ustedes esta noche no con mucha fuerza como que Dios ha hecho todo lo que yo he pedido en mi corazón vengo a ustedes bien vulnerable compartiendo estas cosas porque quiero que entiendan de que este caminar con Dios no es fácil y muchos de ustedes yo sé que lo han tenido más difícil que yo como dice Kit tal vez alguno de ustedes dice yo quisiera tu vida John tu vida es más fácil que la mía no me estoy comparando para nada solamente estoy compartiendo mi historia para decirte lo que yo veo y lo que dice esta escritura en la Biblia cuando nosotros nos acercamos a nuestro Dios Él examina los huesos secos en nosotros y yo tengo los huesos secos en mi vida tiene que ver mayormente con muchos dolores del pasado muchos dolores de que ha pasado mi esposa en su vida los dolores que yo he pasado emocionalmente con mis padres dolores que todavía Dios no ha sanado tengo heridas profundas que están saliendo aún como yo comparto mi amor y mi cariño a mis hijos y esta noche hermanos yo quiero animarlos espero que se sientan animados con esta historia de decirle a ustedes de que Dios no ha terminado con ustedes como no ha terminado conmigo yo entiendo de que este proceso para ver el milagro que hemos visto en esta escritura donde un ejército se levantó donde Dios le dio tendones y le dio vida que él pudo que Ezequiel pudo ver eso con sus propios ojos y que este ejército se juntó juntos y hizo el trabajo de Dios que Dios tenía planificado viene porque estamos nosotros poniéndonos en posición para que Dios nos dé vida y este proyecto yo estoy seguro que lo que Dios quiere hacer con ustedes es darle vida a los huesos secos en las áreas de tus vidas entonces hermanos gracias gracias por la oportunidad de compartir gracias por por ser los hermanos fieles que son en Dallas gracias por dejarme la oportunidad de compartir esta historia mía que como dije yo no pienso que es una historia tan increíble que yo tengo solamente el privilegio de compartirlo que ustedes deben de escucharlo honestamente yo pienso muchas veces porque yo hay muchos que pueden compartir mejor que yo que hablan español mejor que yo que tienen una vida aún tal vez más profunda en su caminar con Dios sino que Dios me ha dado la oportunidad esta noche para compartir con ustedes espero que algo de esto lo ayude a recordar de que Dios no ha terminado con ustedes y si y si sienten que este proyecto no le ha no ha llegado todavía a un punto donde ven el valor no se den por vencido por favor no se den por vencido siguen en el proyecto júntense con otros hermanos y hermanas hablen de esto hablen de lo que las cosas difíciles que están pasando en sus vidas y y van a ser todos aquí van a van a ver a Dios hacer cosas increíbles ustedes con sus propios ojos van a poder ver cosas grandes que Dios va a hacer y yo quiero un día ser testigo de los huesos secos que que Dios le dio vida a la iglesia de Dallas especialmente con nuestros hermanos hispanos que que tengo el privilegio de compartir esta noche gracias hermanos los amo increíblemente y y gracias por la atención amén amén hermano muchas gracias muchas gracias gracias este 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 ok quería agradecer al hermano por ser abierto con su vida por ser vulnerable por compartir su historia y es algo que quiero dar el tiempo a los hermanos a que compartan más quiero rápidamente darle las gracias por por ser abierto con su vida yo creo que a eso haber tocado los corazones de todos nosotros siempre que se se habla de una historia con de corazón y abierto con su vida como lo compartió el hermano yo creo que ha sido muy sincero con lo que habló y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que ver nuestro corazón y eso que está compartiendo de ayudar a los indigentes y y la escritura que compartió de Mateo yo creo yo creo que es mejor ver un sermón que escuchar uno y es lo que está haciendo el hermano trabajando con los indigentes este trabajando a los pies de aquí yo creo que nosotros nos debemos envolver en cosas así para retar a nuestra febre yo creo que este libro este libro nos va a ayudar mucho primeramente que hacerlo para Dios y no para nosotros quiero dejar al que quiera compartir gracias Jesús pues a mí me gustaría compartir muchas gracias hermano gracias por hablar este que te puedo decir dijiste aquí puede haber alguien si yo perdí mi esposa hace 11 meses este y tenía una una enfermedad de muchos años cuando ya nos casamos ya la tenía entonces yo sabía y aprecio que compartes porque durante muchos años siempre Dios contesta las oraciones y nos contestó de veras yo recuerdo haber estado orando mucho su enfermedad era un síndrome síndrome de Crest Crest como la pasta dental sí al final pues ya falleció pero híjole bueno yo me casé con ella porque siempre oré porque yo quería casarme con una mujer misionera y Dios lo concedió ella había estado en Latinoamérica ella nació aquí en Dallas pero se fue muy joven a San Diego y en fin ahí comenzó y de esa llegó a México y ahí nos conocimos en los noventas nos casamos y ya empezamos a dirigir una iglesia allá en una en Veracruz es una población pequeña este y así y después de veinte cumplimos todavía veinti veinte años hace un año y ya falleció el veintiuno de febrero y y ha sido difícil ay Dios bueno yo he trabajado como chaplain no me di cuenta o sea no puedo ayudarme yo solo no sirve de nada yo mismo no puedo y lo único que sabía es que podía que necesitaba ayuda siempre se necesita ayuda para tratar el duelo cualquier tipo de duelo y estoy tomando terapia desde hace varios meses casi desde que ella falleció y grupos de duelo con la en la iglesia y veo pero ahora digo estoy lidiando con este dolor mejor por lo menos no me controla es muy difícil he aprendido a llorar a llorar donde sea mi conclusión es que si nacimos llorando porque de repente cuesta trabajo tanto llorar o sea digo es la cultura en lo que se mete en la mente debería ser natural y no esa es mi conclusión y me da tanto alivio hacerlo y comentarlo y y yo quiero ahora regresar de nuevo al campo misionero estoy orando es una de mis oraciones de milagro no volver a regresar y y no es donde sea igual es aquí y lo otro es que quiero y siempre he insistido y a veces no importa lo sigo haciendo que en Dallas se de se quite lo duro del corazón de quienes aunque son nuestros hermanos los los he dicho que dirigen con sólo dan respuestas políticas y que ya basta porque aquí somos dos millones de hispanos esa es mi oración y que 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 quiten lo duro lo aparente todo eso que vemos en los políticos ha sucedido aquí por años yo ya tengo diez años aquí insistiendo hemos visto gente valiosa que se va porque no hay ministerio español y obviamente el que se va se va porque quiere yo lo sé y familia también se ha ido de muchos de aquí eso es algo y por favor ora mucho por eso porque se quite la apariencia que hay en el liderazgo principal se quite el people pleaser que hay en el grupo de ancianos que se quite todo eso y los pretextos y las excusas no digo que son malos no que que sólo está lo que sucede afuera que tú sabes que en en Texas es un estado muy muy racista muy prejuicioso con de todo tipo este se se mina en la iglesia por sobre todo con los hispanos no hay un espacio y se aparta hay muchas excusas entonces yo amo mis hermanos lo mismo que te digo lo he dicho y a veces bueno pues ni modo que tenga uno alguna vez alguien me dijo estás en la lista negra estás tienes tache con el liderazgo ni modo está bien pero lo dije y amo obviamente escogí mis palabras y decidí mis mis años decidí dedicar me sabía que podía volver al campo misionero mi esposa ya estaba mal su salud y bien sabia me dijo porque así como tú pero ya de cinco años para acá y no y no me arrepiento porque y qué bueno me hicieron entender no creas porque uno siente la frustración de tener a alguien que está enfermo y que ya no puede viajar contigo o tomar el trabajo del ministerio como uno quiere pero me siento feliz de que pude hacerlo y que estuve hasta el último momento de su vida de su vida hasta el final la vi expirar y y bueno pues está ahí con el cielo en el cielo y pues aquí mi nombre es Luis Priego perdón no me presenté no lo veo todo ahí Luis gracias por compartir y hermano tú eres un héroe para mí y gracias por compartir tu corazón y estoy te admiro totalmente y definitivamente voy a estar orando no solamente por nuestra iglesia aquí en Dallas pero yo sé que hay muchos ministerios que sienten lo mismo y no te creas hermano Dios está haciendo algo increíble con nosotros con todos nosotros y nosotros tenemos que tener el espacio para poder compartir lo que compartiste y también aprender a cómo se la soluciona esas cosas porque en realidad ellos tienen que abrir una puerta para nosotros pero nosotros tenemos que cruzar esa puerta y ser el ejemplo y la y la solución porque ellos no van a poder hacer lo que nosotros tenemos que hacer como hispanos y tenemos que crecer madurar todos nosotros en nuestra fe así que te aprecio te aprecio totalmente gracias hermano y y tienes mi corazón porque te entiendo gracias por lo menos un poquito no lo entiendo todo porque no yo no mi esposa no falleció pero sí te entiendo y a mí te quiero mucho lo quiero a todo gracias gracias hermano gracias alguien más quiere compartir que sí me gustaría compartir un momentito pues muchas gracias hermano por traernos a a recordar esa escritura de de los huesos secos los huesos muertos y yo siento personalmente que fue algo como lo que sucedió en mi vida yo construido de bueno mi nombre es hermano moreno soy de guatemala y pues ahora dios me tiene allá haciendo un pequeño trabajito pero aquí estoy por unos días y ya un par de meses y me voy de regreso porque tenemos una misión muy grande que que hacer allá y estamos como como misioneros voluntarios levantando una una pequeña charla que ya comenzó y tenemos el sueño de que pronto vamos a tener una iglesia en la ciudad de puerto barrio guatemala ahorita estamos recibiendo soporte espiritual de la iglesia de san pedro sula porque nos queda como a dos horas y media del pueblo donde estamos y les decía que yo recuerdo esa escritura porque yo pienso que Dios fue lo que hizo en mi vida tal vez unos huesos muertos que estaban ahí caminando sin sentido y y haciendo cosas que no debía pero Dios tuvo mucha compasión y y si me llenó de de tendones y de carne de piel y lo más importante es que me dio su espíritu me quebrantó mi corazón hace aproximadamente 30 años tuve la dicha de de que Dios me bendijo con mi hermana que es discípula y tienen más de 30 años con su esposo pero ella fue la protagonista que me invitó a venir a aquí a los Estados Unidos me dio visa me dio residencia y pues pude aprovecharlo pero lo más importante que aproveché fue haberme hecho un discípulo de Jesús ha sido un camino difícil ha sido un camino de 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 saber que que necesito todos los días humillarme delante de Dios y reconocer que que soy pecador y que y que si no tuviera la gracia de Dios yo no estaría vivo quizá ya hubiera vuelto a ser huesos muertos pero Dios me tiene con vida y Dios sabrá por qué pero si tengo la esperanza de servirle hasta hasta Dios me dé fuerzas ya voy a cumplir 70 años y si he tenido ya 30 años en en el reino estaba en la iglesia de Guatemala y estuve apoyando a mi amigo Jesús Montes ahí en el ministerio hispano también que hubo aquí en en Dalas hace tiempo y pues yo vi uno que me sentí muy triste cuando se se dejó de tener ese ministerio hispano aquí pero Dios no no permitió que que me fuera sino ahí he estado en la lucha y ha sido Dios muy bueno conmigo también yo perdí a mi esposa en el 18 y también sufrí mucho mucho bajón mucha mucha necesidad espiritual y y también mucho consejo que gracias a Jesús que también estuvo apoyándome mucho y la verdad hemos sido muy buenos amigos con Jesús Montes y yo siempre digo que es mi gran amigo mi discipulador y y mi consejero y de todo que pues me ha apoyado en muchos sentidos al punto que pues Dios también me dio la oportunidad de restaurar una relación que yo terminé por por el pecado en que andaba terminé esa relación cuando me hice discípulo al punto que no supe más de de la familia hasta después empecé a tener una relación con los hijos nada más porque tuvimos dos hijos con esta señora y pues Dios me preparó y Jesús me apoyó mucho y pedí consejo y si me me dio oportunidad Dios de restaurar una relación con ella pero mi primera relación fue espiritual y pues la la apoyé para que fuera a visitar la iglesia de Honduras y pues ella se hizo discípula y ya cuando se hizo discípula pues yo ya pensé en reconstruir mi vida con ella verdad porque que más si teníamos dos hijos y estaba sola ella estaba sola sin ningún compromiso entonces y Dios que me permitió que todo fuera increíble y ha sido como renacer otra vez por segunda vez huesos que fueron llenos de tendones carnes y espíritu y ahora estamos luchando juntos para para poder permanecer como discípulos para permanecer dándole la gloria a Dios y lo más importante es servir 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 y si siempre ha sido mi mi mejor mi mejor fuerza para apoyarme en el Señor y pues quiero decirles que estamos muy ilusionados con que nuestra charlita ya somos ocho personas ahí en Puerto Barrios porque se bautizó mi esposa y que no era mi esposa cuando se bautizó se bautizaron los dos hijos que que tenemos con ella y también se reconstruyó otra pareja que estaba alejada del reino que vivían en Puerto Barrios y un par de jóvenes que eran los que estaban luchando solitos pues ya nos unimos todos ya empezamos y ahora ya en unos próximos días vamos a tener dos restauraciones también y otras personitas están estudiando la Biblia entonces primeramente Dios ya vamos a empezar a crecer primero Dios y estamos ahí con toda la ilusión y les pido sus oraciones no solo por nosotros sino por nuestra ciudad en Puerto Barrios Guatemala para que Dios bendiga esa ciudad y que pronto podamos tener un ministerio ahí así lo haré hermanos gracias gracias por compartir eres un pilar en la iglesia con tanto tiempo tu edad tu experiencia es algo que hay que respetar y también lo siento mucho por la pérdida de tu esposa y ya gracias gracias por compartir gracias por todo gracias alguien más preguntas comentarios no he escuchado de las hermanas que dice que dice la la Marisa o la Luisa o la Irma dice algo dime algo gracias por compartir va a compartir abuelita no no está bien Marisa compártelo nada más quería decir gracias por compartir de tu vida este gracias por por darnos ese ánimo este que necesitamos en el ministerio hispano este y quieres compartir si nada más eso estaba escuchando tu historia de como hablas o como te ves miré tu dolor pero también miré algo más que Dios te da esa fuerza y esa fortaleza para poder hablarlo y para poder decirlo para poder darnos ánimos a nosotros también por si estamos pasando por algo así y nada más muchas gracias es necesario la comunidad de Dios es lo que me ha ayudado me ha apoyado y si hay algo que quiero que todos ustedes sientan es que nunca se sientan solos nunca se sientan solos eso ese es el el como Satanás quiere atraparnos es de tratar de de hacernos sentirnos que somos lo único que estamos pasando por el dolor que sea lo que sea dolor es dolor o sea puede que sea diferente pero todos necesitamos ayudarnos y apoyarnos así que yo soy el resultado de muchos hermanos y hermanas que me han amado y me han querido y me han y han orado por mí y mi sueño es que todos los hermanos de la iglesia sientan lo mismo así que si esta noche hay alguien aquí que no siente eso por favor habla con otro hermano que está llamada llámenme a mí yo estoy dispuesto a orar con ustedes y compartir definitivamente no se sientan solos por favor eso eso no es de Dios eso no es la verdad así que gracias pero gracias Marisa por compartir abuelita creo que su micrófono está apagado no la escuchamos está en mute Jesús ya se escucha ahora sí ahora sí hermano le doy muchas gracias a Dios hermano por compartir con nosotros su vida hermano este es muy bueno eso de compartir uno porque uno echa fuera lo que trae uno en su corazón y para que otras personas se animen yo también soy viuda hermano yo quedé viuda con un matrimonio de 48 años y no es nada fácil pero nada más te quiero decir hermano que tengo una hermana que somos las más viejitas de la iglesia y somos las la pareja de oración yo te aseguro te vamos a estar orando por tu esposa y también por para que logres salir adelante hermano que Dios te bendiga y Dios siempre esté contigo y con toda tu familia eso es mi deseo muchas gracias muchas gracias aprecio eso eso es eso es oro para mí muchas gracias hermana ¿alguien más que quiera compartir? no mi esposa quiere compartir a ver ya tiene que a ver Otilia Otilia ¿quieres compartir? Otilia Otilia Buenas tardes hermanos mi nombre es Otilia Martínez y les quiero dar muchas gracias a Kit y a Juan por trayendo este ministerio a la iglesia porque yo y la hermana Montes tenemos tiempo de estar orando por la iglesia y me da tanto gusto que que Dios contesta oraciones les doy gracias a Dios por ustedes y le pido a Dios que si necesitan oraciones nos hablen déjanos déjanos saber si si necesitan oración para orar por ustedes porque siempre yo y la hermana estamos orando este es mi perro que no me dejas sola que lindo gracias pero les quiero dar gracias especialmente a usted hermano que este que es tan bonito que habló me dio tanto ánimo y hablando del Espíritu Santo porque es lo que necesitamos muchas veces sabemos de Dios y todo pero se nos olvida que el Espíritu Santo es el que Cristo nos dejó para ayudarnos y nomás voy a seguir orando por su esposa y por todos ustedes que necesiten oración vamos a estar en oración y quizás hasta en ayuno porque dice el Señor que contesta las peticiones ayunando y orando que Dios los bendiga y muchas gracias por todo lo que hacen amén amén ok mi esposa quiere compartir no hermanos quedan como unos quedan quedan ¿cuánto tiempo tenemos? cuatro minutos creo en breve rapidito nomás que te las gracias por haber compartido tu vida y el amor que nos tienes a tu prójimo aquí en la fe me da mucho gusto por el libro pienso que me encantó que era un libro para hacer algo en vez de nomás leer y tratar de ser inspirados y también muestra que hemos llegado mucho muy lejos de lo que éramos en el pasado como una iglesia donde el enfoque era en el hacer y ahora que el enfoque es mucho más importante en el ser y luego el hacer ya sigue después de eso pero quiero darte muchas gracias por haber este compartido de tu vida con de ti en el libro con que y te quiero muchas gracias por eso amén muchas gracias alguien quiere compartir por un minuto o dos para antes de poner a ser un hermano que ore maría 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 te quería dar las gracias este también por compartir de tu vida y por ser tan honesto tan tan honesto con las cosas que has pasado en tu vida también yo y mi esposo michael este tenemos que 27 años en el ministerio y vamos para 30 años de casados siempre hemos servido este más bien en el ministerio de los matrimonios así de que esto este de el ministerio hispano es es algo que hemos compartido poquito pero es algo que este obviamente es muy necesitado aquí en Dallas por favor permanece en oración con nosotros para que crezca este ministerio definitivamente Michael Michael ¿Puedes cerrar? Sí ¿Puedes orar? Gracias por orar ¿Mande? Que si puedes orar ya para terminar ¿Puedes orar ya para terminar? Ok Gracias Y descubre porque mi español no es tan tan fuerte pero sí quiero dar gracias gracias Dios por esta noche gracias por tus palabras gracias por poner a Juan con nosotros y tener un corazón tan abierto y tan sincero Dios porque todos nos encontramos en ese momento que miramos que estamos trabajando pero no te tenemos a ti con nosotros Dios y te agradecemos tanto que sabemos que tú siempre estás lo que tenemos que hacer es parar buscar y saber que tú estás con nosotros y tú los vas a dirigir esperar que el Espíritu Santo los mueva Dios y te agradecemos tanto por la lección hoy en la noche por todos los hermanos que están aquí te agradecemos tanto por este John que los que los ayudó mucho Dios y esperamos Dios que tu deseo sea que este ministro crezca y crezca grandisísimo por todas las almas que están aquí esperando que tu Espíritu los dirige te agradecemos tanto por todo en nombre de Jesús Cristo amén 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 amén